Dios no quiere que tú siembres mucho y coseches poco Dios quiere que tu cosecha siempre sea abundante El Dios Todopoderoso siempre tiene buenos deseos para sus hijos Y dentro de estos deseos está el que Él quiere bendecirte y prosperarte ¿Sabes tú cuando un creyente diezma mucho y cosecha poco? Cuando el creyente no diezma Porque cuando no diezma se le abren hoyos en sus bolsillos Hoyos en su cartera Y definitivamente es cuando no llega a completar con ninguna de sus necesidades Tenlo presente Si tú obedeces lo que Dios enseña Tus días serán bendecidos Hay personas que se matan trabajando Que trabajan en dos, tres y hasta cuatro lugares Con tal de conseguir una determinada cantidad de recursos económicos Pero así como reciben Así también se les va Y simple y llanamente es porque No están obedeciendo la ley del diezma Es Dios de quien proviene tu dinero Y tienes que tenerlo claro Y Él quiere seguir proveyéndote Al hablarte acerca de este concepto Especialmente si tú eres no diezmador Yo no quiero condenarte Pero estoy seguro que al oír este mensaje Tú vas a cambiar de actitud al respecto Y al nacer en ti esta convicción Yo te pido que lo hagas en la iglesia donde tú te congregas La Biblia dice en Ajeo Comes y no te sacías Bebes y sigues sediento Te arropas pero sigues teniendo frío En otra palabra No es que no comas Es que tú no encuentras contentamiento con lo que tú tienes Y eso se produce precisamente Porque estás en desobediencia a la palabra de Dios Es posible que tú tengas un excelente trabajo Un excelente negocio Pero si tú no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas Ten por seguro que tú no vas a encontrar satisfacción plena En todo lo que estás haciendo Y es porque no estás obedeciendo Lo que Dios te dice que tú obedeces Tenemos que tener la actitud correcta Hacia la palabra de Dios Y si esta no es la correcta Entonces debemos cambiarla Toma en cuenta este mensaje Que Dios bendiga tu vida Que Dios te prospere en todos tus caminos Dios bendiga la ciudad donde tú vives Dios bendiga tu familia Dios prospere Bolivia